tan puntual, Ingecito. Sí, así es. Ya está esperando. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vengan todas y todos ustedes. Ahora sí, un puntual. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Déjenme buscarlas para poderlas leer. Espérenme, no. No me dejen. No me dejen. Ya acá las veo. Dicen que no se escucha, Inge. Sí, sí se escucha. Súbanle el volumen a su celular. Ya escuché al Ingecito. Sí, sí me escucho. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues los saluda Diana Gutiérrez desde el Taller Mágico, en vivo, desde la Ciudad de México. Pues feliz de la vida de poder tener clase hoy con ustedes. Entonces, pues aunque sea, si era yo, dice Wash. O sea, primero pones el desorden y luego ya. O sea, ¿cómo están? A ver, déjenme leerlas. Nancy, ¿cómo estás? Elsa Rodríguez, en lo que pues más gente se conecta. Me ayudan mucho compartiendo. Y mientras voy saludando a las primeras personitas que andan por aquí. Araceli, ¿cómo estás? No sé o yo soy yo. Pues sí, si eras tú, súbanle el volumen, por favor, a su, pues a su, a su, a su, a su ahí. ¿Por qué? Pues de este lado, sí. Sí se escucha muy bien la verdad. Déjenme por acá, las veo. Anerol, ¿cómo estás? Yurín, pues salúdenme con un hashtag, Familia Taller Mágico, así pegadito, en minúsculas. Esto es un buscador para que, si en algún momento alguien quiere buscar este video, también les aparezca. Me ayudan mucho. ¿Cómo están? Díganme, ¿desde dónde me ven? ¿Desde la Ciudad de México? ¿Desde otro país? Yo a lo mejor no les contesto todos sus mensajes ahorita, pero sí los leo. Y Bet, ¿cómo estás? Cynthia Esquivel, ¿cómo estás? Qué gusto leerte. Hasta allá está Mérida. Susana Salinas, Erika Mares, ¿cómo estás? Elcita, Cristina, ya se oye, qué bueno. Norma García, ¿cómo estás? Cynthia de Star Blue, André Ángeles, ¿ya están listas para la clase de hoy? Se salieron y se volvieron a meter para que se escuchara, qué bueno. Susana de Acapulco. ¿Cómo anda Acapulco por allá? A ver, díganme. Hoy hizo sol aquí en la Ciudad de México, pues está agradable el clima, la verdad. Les puedo decir que está bastante agradable. Y pues fíjense que ayer estaba pintando un pedido. Y pues ya saben que de repente pues baja la musa y se me ocurrieron varias cosas muy padres para lo que les quiero enseñar el día de hoy. Y también es un proyecto que se me vende muchísimo en Expos, sobre todo en Foráneas. Se vende muchísimo, muchísimo, muchísimo este producto. Y nunca me había dado la tarea de explicarles en un video así público cómo se hace, más que nada, una combinación de números. A ver quién adivina qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya relativamente tengo todo ya casi hecho. Es una clase rápida, no voy a estar aquí dos horas, no se preocupen. Saludos guerrerenses, ¿cómo están? A ver quién adivina qué voy a hacer. A ver quién adivina, a ver si andan muy adivinadoras. Tania, muchas gracias. Compartan para que más gente se estrese y se desatarugue de lo mismo y hagamos otra cosa diferente. No, yo digo. Yo digo. Y ya ustedes me van diciendo sobre la marcha, pues, qué tanto quieren que les enseñe, ¿verdad? Porque hay cosas que ya están en otros videos. Saludos hasta Querétaro. Muy bien, Tania, que saludes a todas tus compañeras y a todos tus compañeros. Luego entran como burros por su casa. Andrea, no ve. No sé qué no es lo que no ves. María Teresa Ramírez Caballero, un abrazo. Jaqueline Mesa, ¿cómo estás? Albiux Luna, ¿cómo estás? ¿Alguna caja? No. Tache. No, no vamos a hacer alguna caja. Es algo sencillón, ¿eh? Sencillón, pero que les digo que se vende muy bien y les gusta mucho. Ayer me apareció un anuncio aquí en la computadora. ¿Un reloj? No. ¿Y ahí está mi vaca? Un poco no la amas. Yo la amo más. ¿Un portarretratos? No. No vamos a hacer un portarretratos. ¿Tú sí la ves? ¿A quién? Bien. Ah, Ginge, ya apareció acá un aviso de no sé qué. Pues no, no quiero el mantenimiento ahorita. Estoy en vivo. O sea, hoy no va a sonar el del PAN, pero la computadora se va a poner sus moños. ¿Qué onda? Rosario, ¿cómo estás? Extraño las clases largas. Ay, Star Blue, ya adivinó. Miren, no lo puedo cerrar. 60 problemas encontrados. ¿Qué le pasa a esto? Pues ya le puse la X, pero ahorita está dando la... A ver, voy a picarle. Bueno, ya se cerró. Pues ya le adivinó, le adivinó mi queridísima Star Blue. Vamos a hacer un calendario. Mi sigo de spam. ¿Cómo que sigues de spam? ¿De spam qué? No, salí con una salvajada, por favor, Germán. Algo de Pascua. Pues sí y no. Sí y no es algo de Pascua, pero la verdad es que pues ahí les va. La compañera Star Blue lo adivinó. Ya veremos si se gana un chocolate, ¿verdad? Por andar ahí atenta a las indicaciones. Azucena García es correcto, un calendario, ¿va? Pues miren, les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo está aquí la cosa. Miren, el día de hoy les voy a presentar que muchas de ustedes creo, creo que ya lo conocen. De verdad, es un producto que se me ha vendido muchísimo, que les gusta mucho. Y es un calendario sencillo, pequeño, es excelente para un regalo, no estorba, etcétera, etcétera. Pues les voy a explicar todo lo que conlleva este calendario. Este calendario está en hecho de MDF de 6 milímetros. Esta parte es gruesa y lleva las tablitas para los días y lleva las tablitas para los meses, ¿ok? En este lado de acá pueden poner la figura que a ustedes más les guste. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que yo acá tenía, miren, estaba acabando esta paleta de colores, pero está grande. Esa me gusta para otra cosa. Pero tengo la paleta, por ejemplo, aquí ustedes pueden pegar la figura que ustedes quieran. Pueden usar esténcil, pueden usar vaquitas. Yo que soy adicta a las vaquitas. Por ejemplo, este que les voy a enseñar al ratito, que es la carcacha de Pascua. Pueden ponerle la figura que ustedes quieran, ¿ok? Este calendario ya tiene con nosotros, pues, la verdad, años, años, mis vidas. Aquí lleva un triángulo para que se pueda parar. Viene desarmado el calendario. Miren, aquí están todas las piezas por separado para que ustedes las puedan pegar, ¿ok? Por ejemplo, si tú lo quieres decorar con servilleta, pues, no viene pegado para que tú lo puedas decorar y ya después las piezas las vas a meter aquí. El día de hoy, para todas las que tengan su calendario, les voy a enseñar cómo se arma, porque todo viene desarmado. Así en su bolsita va a venir desarmado. Primero, lleva un triángulo, que es el que se va a armar por la parte de atrás. La parte, pueden hacerlo también así, que la figura vaya del lado derecho. Esto que se ve quemadito del láser, realmente les puede quedar así o les puede quedar así. O sea, no pasa absolutamente nada, porque ya con la pintada se le quita, ¿ok? Entonces, lo pueden meter aquí, les queda paradito su calendario y después trae estas tablitas, ¿ok? Trae dos tablitas cortas, dos tablitas largas, ¿sí? Las dos tablitas cortas son las que van arriba, porque aquí nos van a marcar los días de la semana. Hay otro calendario que tengo, que es un poco más grande y que trae copetes intercambiables, 12 copetes intercambiables para cada mes. Pero ese, el día de hoy no lo vamos a mostrar, hoy vamos a mostrar este que es el sencillo. A mí me gusta porque está súper chiquito. Es más, vamos a medirlo. Miren, mide 18 centímetros por 12 centímetros. O sea, vean mi mano. Bueno, yo de por sí soy de mano chiquita. ¿Ok? 18 por 12, miren. Y entonces, ¿de qué se compone el calendario? De seis tablitas grandes y de seis tablitas chicas. Las tablitas chicas, nosotros vamos a poner tres para que siempre nos indique el día del mes. Por ejemplo, empezamos con el 01 y de ahí nos vamos hasta el 31. Y lo que les voy a enseñar hoy es hacer la combinación de estas tablas porque no se ponen al azar. Llevan una, pues sí, llevan un modo de acomodo para que te salgan todas las combinaciones. te salga 01, 02, 03, 04, hasta el 09. Te salga el 10, el 11, el 22, y el 30 y 31 de cada mes. ¿Ok? Y en la parte de abajo van los meses y estas son seis tablitas. ¿Ok? Seis tablitas para que nos den 12 meses. Hay gente que me ha escrito de repente y me dice, a mí solo me llegaron seis tablas y son 12 meses. Entonces, ¿ahí qué pasa, mis vidas? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que lleva enero, febrero, marzo, abril y tú vas a poner los meses por ambos lados. Puede ser que hagas enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio o que hagas enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y luego te regreses. Eso es como tú quieras. ¿Sale? Saluditos desde Loja, Ecuador. Compartido. Gracias, Alexandra. A mí me pasó. Pues el día de hoy, Vero, pon mucha atención, mi querida, mi querida, mi querida, Verónica Linderman. Para que puedan hacer sus calendarios, ¿ok? Y los meses van aquí abajo, ¿ok? Nosotros hace muchos años, cuando yo empecé, me acuerdo en Expo Reforma, que hubo una expo que vendí calendarios como loca, los números y los meses los hacía a mano. Hagan de cuenta, les voy a poner un ejemplo, que yo escribía con mi letra así toda bonita, por ejemplo, escribía enero, por ponerles un ejemplo, ¿ok? Ya pintada mi tablita. Y después, pues agarraba mi pincel delineador o mi plumón indeleble, por ejemplo, agarraba mi plumón indeleble y lo marcaba. Y después le hacía unas bolitas a cada puntita. Calendario por calendario. Entonces, cuando empezamos a fabricar esténciles, pues un día dije, ¿y por qué carambas no me pongo a hacer un esténcil de calendario? Yo les voy a decir algo, la verdad es que hay veces en las que los esténciles muy pequeñitos y con letras muy pequeñitas no siempre quedan, no siempre salen. Atenta, dice Vero. Eugenia, ¿sabes cómo estás? Evita, mora. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer el esténcil y en particular hay varios esténciles de calendarios. Al ratito les enseño, tengo uno también de 20 por 25 que también cabe aquí, pero el esténcil que les voy a enseñar hoy está hecho específicamente para el tamaño de estas tablitas, aunque ustedes lo pueden usar en donde ustedes quieran, en tela, en papel, para scrap, en sus libretas, en donde ustedes quieran, ¿ok? Les voy a enseñar. Bueno, ya aquí ya no hubo dudas de cómo van los meses. Después de que tú hayas pintado tu tablita, lo único que vas a hacer es poner una gotita de pegamento blanco, ¿sí? Una gotita lo pones para que ya no se vaya a despegar, ¿sí? Entonces, América, ¿cómo estás? Mar Caudillo, Viviana Díaz, ahí las voy leyendo. Entonces, ya no tienen dudas de cómo se arma esta parte. Bueno, este es el calendario que siempre hemos tenido. Este es un calendario horizontal. De repente a mí me costó mucho trabajo aprenderme qué era horizontal y qué era vertical. Me aprendí que horizontal es como veo yo el paisaje, que es el horizonte. Así me lo aprendí. A lo mejor es algo muy tonto, pero a mí me costó de niña mucho trabajo aprendérmelo. Y así me lo aprendí. Entonces, este calendario es horizontal. Y hoy les voy a presentar. Este es nuevo y es un calendario vertical. No quise hacerlo más grande, o sea, meterle los días de la semana, que sí tengo stencil para el día de la semana, porque no quiero una pieza muy grande. Realmente quiero algo pequeño que puedan poner en el escritorio, que puedan vender a un buen precio, que puedan regalar y que sea rápido. ¿Me explico? Permiso para entrar. Pásele, pásele. Le voy a dar chance de no tener retardo el día de hoy. Usted pásele, por favor, a la clase. Entonces, el día de hoy, bueno, pues queda inaugurado, bautizado, recién llegado, parido, y lo que ustedes quieran, el nuevo calendario que es vertical. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el día de ayer, les voy a platicar. El día de ayer estaba yo pintando este, bueno, estaba acabando este pedido de esta hermosa red truck, camioneta roja, que está muy de moda. Lo bonito de esta camioneta, mis vidas, es que, miren, esto se intercambia. Dicen, dicen que ya solo compartamos en nuestros muros porque las están, pues no, si ustedes pueden compartir, compartan. Yo no sé qué restringen y qué no restringen, pues ustedes compartan. Por ahí alguien le puede interesar y pues le puede dar me gusta o seguir la página, ¿no? Entonces, esta camioneta roja viene con muchas piezas para decorar. Se fijan, viene realzada y trae seis piezas intercambiables según la temporada. Yo en Taller Mágico escogí Pascua, bueno, empezamos San Valentín, Pascua, Primavera, Halloween, bueno, en este caso es Otoño, Navidad y algo para tener si es el cumpleaños de alguien ahí con mucho gusto. Son seis piezas. Y estas piezas entran en la parte de aquí. Igual no crean que se ve todo, pero miren qué bonita queda. Uy, ¿y a poco no está bella? Entonces, pues, una, les voy a enseñar cómo pinté la camioneta. Realmente les voy a decir los colores para que si quieren tomar nota, pues anoten por ahí qué colores usé, porque luego me mandan Whatsapps. Y les voy a explicar qué trae esta camioneta. El color de la camioneta es rojo katsu. Estas llantas son color plata y el espejo y la manija también son color plata. El circulito de las llantas es merengue, que me gusta más que el blanco directo en las llantas. Negro, plata, este también es esa aplicación, este chiquitito. Aquí le pusimos cajeta y está flotado con color chocolate abuelita. La camioneta está flotada en chocolate abuelita y las luces están hechas en color sol. La ventana que la puse de aplicación también para que se vea el hueco. La pinté con cozumel, les voy a enseñar el cozumel. La pinté con cozumel, que es un azul pastel muy, muy bajito, muy bonito. Y le puse detallitos con la centelleante, este zafiro. Pero si ustedes tienen una azul metálica, pues dénle. No la pinté toda, nada más le pasé con la centelleante arriba. Y después con mi pintura blanca hice dos rayitas para simular el vidrio y di luces. La pinté de negro, este palito se lo pegué. Y estos circulitos, que son el sobrante de mis llantas, también se los incluí. ¿Por qué? Porque si yo pego mi camioneta, solo con la parte de arriba, esto se puede llegar... No sé si me expliqué, que como esto no trae tope, como que se inclina. Entonces, para darle más fuerza, pegué esto. Y también no lo quise cortar de 6 milímetros porque obviamente encarece la pieza, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes quieren la lista de los colores, mándenme el mensaje, yo la tengo anotadita. Y aquí pues igual usé verde tropical, metálicas y de repente por ahí nieve, brillos. Ayer vieron más o menos en las historias, vieron aquí el stencil, ¿no? No sé si soy yo la que no enfoca o la cámara. Pues mira, yo la verdad es que desde acá, desde la compu, lo veo súper bien. Bueno, tampoco tengo el super zoom, ¿verdad? Miren, si no lo muevo, ahí van a ver bien los detalles de la metálica, ¿ya vieron? Se ve súper padre. A ver cómo enfoca. Entonces, ayer que estaba acabando esta camioneta, pues hice dos, una a la del pedido y la otra obviamente para aquí, para la muestra. Pero cuando agarré mi calendario, porque dije, ¿dónde la pongo? ¿dónde la pongo? En algo que pueda tener yo todo el día, ¿no? Que pueda haber siempre. Puse mi camioneta y miren, oh, surprise, oh, surprise, ¿no? Pues para mí no queda. Entonces, dije, esto tiene que ser a fuerza así. Aquí no me cabe mi camioneta roja, mi red truck, no cabe ahí, no cabe ahí. Entonces, miren, rápidamente saqué este calendario. Entonces, si alguien tiene alguna pieza larga, pues también le puede quedar así. Igual trae el triangulito, es exactamente lo mismo que el otro. Exactamente lo mismo que el otro. Pero le vamos a poner aquí la camioneta. Y lo único que podemos hacer es intercambiar nuestros copetes según la temporada que sea. La verdad es que yo le podría dejar esta todo el año porque me gusta la Navidad, no me importa, no me importa, no me importa. Bienvenidas, pasen a la clase, bienvenidas, pasen a la clase, ¿cómo están? Entonces, pues espero que les haya gustado el precio del calendario. Este calendario cuesta 60 pesos, cualquiera de los dos. Los voy a subir mañana a la página en corte láser, van a estar en el álbum de corte láser y pues va a estar el calendario horizontal, calendario vertical, cualquiera que a ustedes les funcione. De verdad es que miren, lo tienen en el escritorio y no les estorba para nada. También podrían poner una fotografía aquí, lo que ustedes quieren. En la página tengo la foto de uno que hice de París, que hice con puro estense. Entonces, pues miren, saquen si quieren la fotito para que vean más o menos. Yo esto se los voy a subir mañana, no se preocupen. Esto ya va a estar, la foto en proyectos terminados, ya va a estar ahí disponible para que, miren, ustedes intercambien aquí las florecitas. Entonces, miren qué bonito quedó el esténcil de ayer con las metálicas. Súper, súper chulo, la verdad. Este ya no me falta ponerle brillitos aquí. Y bueno, vamos a lo que sigue, a lo que te truje chencha, dicen por ahí. Miren, esto se llena de pelos. Vamos a sacar el esténcil, ¿verdad? Está preciosa, hermosa. Aparte la tengo en, esta es la chica. Mide 15 centímetros, así. ¿Y cuánto cuesta la Retro King G? Es así, no me acuerdo. Creo que 95, pero les voy a enseñar. Esta es la, aquí tengo la grande. Esta mide 30 centímetros y también se las voy a enseñar en un proyecto que ya tengo ahí. Y va a decir, welcome. Welcome, creo que aquí tengo la, no, este es abecedario. Bueno, ahorita que venga el Inge, porque no me oye, está con la máquina. Este es el esténcil que ocupé para mis huevitos de pascua. Es el 089 corazón hippie. 20 por 25, 089 corazón hippieation, hippieation. No, el calendario no va con la camioneta. Camioneta es una cosa, calendario es otra cosa. ¿Sale? Yo hice un conjunto, porque aquí vamos a poner a la camioneta. ¿Ok? Pero esto cuesta 60 pesos, así el puro calendario. Y esta creo que cuesta 95 Inge. ¿Cuánto cuesta la camioneta chica? De verdad creo que 95 pesos, pero ahorita les voy a checar. Ahora les voy a enseñar el esténcil. 70 pesos cuesta la camioneta chica. 70, mi hija. Ay, yo ahora no puedo abrir esto. Mis, ¿el calendario con camioneta ya pintado lo vende? Sí. Pues este es un pedido que se va. Ya mañana se va por paquetería, pero le voy a preguntar a mi cliente si quiere la pura camioneta o va a pedir otra cosa. 70 y 135 cuestan las camionetas. ¿Ok? Si ustedes quieren que les cotice ya pintadas las piezas, mándenme WhatsApp. Ahí en la página está mi WhatsApp. Fíjense bien cómo viene. Miren. Ay, qué bonito se ve. Bueno, la voy a poner acá. Miren cómo viene el calendario. A ver, ¿qué les voy a poner? Un trapito. Para que puedan ver. Fíjense que esta tela la tenía mi abuelita. Es como de bata de quirófano. Bata de hospital. Y tenía un buen y pues ya la corté para los trapitos. Dije, ah, güey, coopera para la causa. Y pues ya, ahí está. ¿Sale? Dice, y las 12 figuras de cada mes, ¿qué? No entendí. Hay un calendario que tiene 12 figuras para cada mes. Esta camioneta solo trae 6 figuras intercambiables. ¿Ok? No tengo, no tiene más. Igual que el Nomo. Pero hay un calendario que es un poquito más grande, como de este tamaño. Y trae día, día de la semana. O sea, lunes, martes, miércoles y el mes. Pero ese es otro calendario que ya les enseñaré en otro video. Pues miren, el calendario viene así. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Vienen los 12 meses. Yo les dije que vienen hechas a este tamaño. ¿Ok? Entonces miren, así viene exactamente al tamaño. ¿Por qué no lo hice al tamaño de toda la tablita? Porque aquí pongo la cinta azul. Entonces, lo único que hago es pinto todos los derechos y luego pinto todas las partes de atrás. ¿Quieren que les explique qué? Es que miren, aquí lo que hice al calendario le hice un veteado. Pero yo el veteado ya se los enseñé a hacer. Allí en el YouTube está la clase del veteado. Si ustedes quieren que ahorita les enseñe rápido, me dicen. Si no, está en el YouTube, dice cómo hacer veteado con sello. Que es este sello. Este sello. ¿Sí? Les voy a decir que hice. La base es merengue con lana de borrego. Una capita. Y la segunda capa cargué con un poquito de café con leche. Entonces solamente me hace el color café. Miren qué bonito se ve. Para que se vea un poquito rústico. Y este color que está aquí es tinta de pulpo. Miren qué bonito está. Este lo uso para los oxidados. Este color que está aquí que es el tinta de pulpo. No es cierto. Se llama tinto. El tinta de pulpo es otro. Este es el tinto. Este lo uso para los oxidados. Ya daremos clase de oxidado. Miren qué bonito se ve. Pues lo quise hacer como un poquito sombrío. O como no tan llamativa la base con esténcil. Porque lo que quiero que llame la atención es mi camioneta roja. De repente hay gente que hace cargado esto, cargado esto, cargado esto, cargado esto. Y yo siento que ya ningún elemento luce. Ese es mi gusto. Entonces aquí yo traté de hacer esto más neutral para que mi camioneta fuera la que llamara más la atención. ¿Sí? Pensé porque vi que le puso el pino. Ah, ok, ok. No, es que acaba la camioneta. Y entonces por esta parte de aquí, mira. Tú vas a meter. ¿Ya viste? Qué hermosura. Y tú le puedes poner lo que tú quieras. Es más, haces figuras de pasta, el calendario. Haces figuras con foamy, el calendario. Molduras, el calendario. Es de verdad una chulada. Qué bueno que por fin tengo la oportunidad de enseñarles el calendario tal. Sí, me quedé el tinta de pulpo. Es su comadre. No, este es tinta de pulpo. Es como color gris, muy ahí, obscurillo. No, este es tinto. Tinto, tinto. Es bonito el tinto. Bueno. Entonces, de este lado tenemos los días. Fíjense bien. Los días vienen. Es una numeración súper sencilla. Viene del cero, uno, hasta el nueve. ¿Ok? Déjenme ver porque ya la revolví. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El nueve puede ser este, pero bueno, aquí está. Así bien. ¿Ok? Así bien. El esténcil del código. Ahí les va, ahí les va. Este que es el del calendario es el sin medida, cero, uno. Es el primer esténcil sin medida. Sin medida, cero, cero, uno. Uno, calendario mensual y cuesta cincuenta y cinco pesos. Este, este de aquí les cuesta cincuenta y cinco pesos. Si ustedes tienen otro calendario o, por ejemplo, hay gente que no pone el mes, nada más pone los días, tengo el calendario mensual y es el sin medida, cero, catorce. Y este cuesta treinta pesos. Este viene lunes, martedí, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Ok? Pero ese les digo, ese lo uso en otro calendario que ya les enseñaré. Entonces, tenemos sin medida, cero, uno, cincuenta y cinco pesos. Aparte, el esténcil lo pueden usar, pues, la verdad, las veces que ustedes quieran. Ahí nada más es cosa de que los cuiden, de que los laven y toda la cosa. Entonces, ¿estamos listas para la combination? Fíjense bien. Este, bueno, este post-it hermoso, vamos a hacer de cuenta. Ay, mi plumón ya está muy desgraciado, de seguro lo agarro violeta. O sea, mis vidas, la violeta, ¿qué le pasa? Y ya aplato la... Bueno, miren, tenemos, vamos a dividir nuestra hojita. ¿Ok? Espérame, déjenme agarro una tablita aquí cerquita para que puedan ver. ¿Ok? Y vamos a dividirlo en seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué es esto? Son mis tablas. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se los voy a explicar de verdad con toda la calma del mundo para que quede bien, bien explicado el asunto. ¿Ok? El stencil de días, ¿cuál es el código? El de días de la semana, 014. Sin medida, 014. ¿Ok? Muy atenta para que no me equivoque. ¿Ok? Por favor, porque, de hecho, les voy a platicar. El primer calendario que hice fue el de mi papá con un ratoncito. Todavía, o sea, cortaba yo con caladora. Pues mi papá creo que no tiene dos días de la semana. O sea, hay una, o sea, no me sale el 22. Hay un número que no me salió porque no los hice precisamente así. Me tardé en descifrar esto, pero de verdad espero que les guste. Digamos que esta es una tabla, esta es otra tabla y así hasta tener las seis tablas. ¿Ok? Una, dos, esta es una tabla, dos tablas, tres tablas, cuatro tablas, cinco tablas, seis tablas. ¿Ok? Este es el frente y esta es la parte de atrás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El frente y la parte, o sea, bueno, aquí lo ven igual, pero si yo lo volteo sería la parte de atrás. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, mis vidas. Bueno, vamos a empezar nuestra numeración con el 0. Es que esto enfoca, desenfoca, pero voy a tratar de no moverlo. Bueno, empezamos con el 0, vamos a ver, porque aquí le van a sacar la screenshot. ¿Ok? ¿Van bien, van bien? Sí, las veo ahí muy atentas, muy atentas las veo. Bueno. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí no hay pierde. Es la cosa más sencilla del mundo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pónganme manitas arriba para saber que no ya se desmayaba. Para saber que ahí siguen, por favor. Que siguen vivas. ¿Sale? Ay, Gunther, no te pongas a hacer ruido ahorita, por favor. ¿Ok? Oh, ya vi una carita de... ¿Va que va? Va que va. Ahí esta cosa. Esta cosa sigue trabada, pero bueno. Espérame. Déjeme regreso acá. Ok, ya vi. Ya vi sus manichas. Ya vi sus manichas. Y ahora nos vamos a regresar desde el 5. 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y ahí, ¿qué pasa, mis? ¿Qué onda con su vida? ¿Qué va a pasar, por favor? Bueno. Nos falta el 1 y el 2 porque nosotros debemos de poder hacer el 22 y debemos de poder hacer el 11. ¿Sale? Entonces, como aquí ya tengo el 2, vamos a repetir aquí 2 y vamos a repartir aquí el 1. A ver si se entendió mi número ahí todo raro. ¿Por qué? Fíjense bien. Liliana, ¿cómo estás? Te mando un besito. No, Paulina, ¿qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? Tengo la combinación. Acuérdense que cada rayita es una tabla. Entonces, tengo 0, 1, 0, 2, 0, 3, así hasta el 9. Porque aquí nada más es cosa de que voltees tu tablita. ¿Sale? Y aquí me va a salir el 11, me va a salir el 22, me va a salir el 30 y me va a salir el 31. Sáquenle un screenshot. El Inge está muy atento. Inge, te voy a grabar un día, te voy a dar clase, vas a ver. ¿Sale? Entonces, sáquenle foto porque esto es súper importante. Si ustedes no me lo hacen así, mis vidas. Yo sé que debe de haber seguramente otra combinación para que les salga, ¿ok? Pero si no lo hacen así, mis vidas. Les juro que yo agarré y me valió gorro. Y creo que mi papá no tiene el 7. O sea, no le sale el 7. Le sale el 7, pero con otro número. Creo que el 0 está aquí. No sé, ¿ok? Ahora, vamos, manos a la obra. ¿Sale? Vamos a pintar. Vamos a necesitar de nuestra cinta azul. Yo ya aquí ya hice un merequetengue, pero ahorita, ahorita, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. En lo que ya lo anotaron, ya tomaron nota. Yo espero que sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar cinta y me voy a poner aquí para saber cuál es el frente. Los esténciles tienen una pequeña rúbrica. Todos mis esténciles, para que sepan que los hicimos nosotros, tienen una rúbrica que no se alcanza a ver, pero es un TM, de taller mágico. Eché poliéster y como limpié con solvente, valieron gorro mis uñas. Miren, entonces lo que yo hago es que lo tomo de arriba y lo voy a alinear a la parte de abajo y a las orillas. ¿Sale? Y vamos a empezar cero. Después sigue el uno. Cero, uno. Quédense hasta el final porque les tengo sorpresitas que el Inge está cortando. Después sigue el dos. Igual lo alineamos para abajo. Dos. ¿Se ve súper fashion? Yo lo sé, yo lo sé. Se ve patrísimo. También, por ejemplo, el calendario lo pueden hacer con sellos. Pueden hacer uno de tenango. Por ejemplo, yo hice uno, que no acabé, pero sí lo hice. Que ando en cuenta que antes de pegar todo esto, estiré mi pastadas, ¿no? Y le puse escamas de sirena y luego las escamas de sirena las pegué. Y aquí, con el mismo sello que tengo de la colita de sirena, la hice aquí. No recuerdo si ese calendario lo regalé en una expo, lo vendí o qué. Pero, ¿quieren clase de eso? Déjenme aquí en los comentarios si quieren clase de eso y la damos. Después sigue el cuatro. Y después sigue el cinco, ¿ok? Pero, fíjense, alineo abajo, ¿ok? Déjenme quitar mi trapito de hospital porque tan bonito mi mantel. No, ok. Bueno. Y ya después me quedan estos y recuerden que se repite. Y vamos a poner las tablitas también para que vean. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis. Yo les voy a enseñar cómo lo hago yo. De repente en los comentarios me dicen, ay, mis, es que pues yo lo hago así o tal maestra me enseñó así. Yo creo que todos tenemos nuestra manera de enseñar. Y de, por ejemplo, hay diferentes formas de aprender a leer y a veces diferentes formas son correctas. No quiere decir que una esté mal. Entonces solamente pues hay que escuchar cómo lo hace cada persona. Yo siempre les digo en las clases, siempre, no me dejarán mentir. Bueno, me voy a saltar porque acaba febrero. A mí me gusta como por los dos lados, enero, febrero, marzo, abril. A mí me gusta así. Entonces, de repente yo siempre les he dicho, yo les voy a enseñar cómo, cómo lo hago yo. Si te sirve lo que yo te voy a enseñar, adelante, ¿sale? Marzo, abril. Después sigue mayo. Adiós. Mayo. Ahí está. Mayo, junio. Después sigue julio. ¿Cómo van? Bien. Si no puedes ver el video en vivo, velo en la repetición, velo en la repetición y me mandan mensajito, ¿sale? Yo igual las leo y cualquier duda que tengan me mandan WhatsApp. Julio, agosto. Después sigue septiembre. Y de verdad, yo ayer me tardé nada pintando el calendario, nada. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado, algo que les tengo que decir es, cuando pinten su calendario, supongamos que no tienen pegadas las piezas. Por ejemplo, yo como pasé el sello veteador, yo como pasé el sello veteador, primero hice la base y luego pegué mis tablitas y ya pegadas pinté esto. Bueno, tengan mucho cuidado de la pasta de pintura que se llegue a meter en los hoyitos. Si ustedes dejan que se seque, después sus tablitas no van a entrar y es un cuete. Me refiero a estos hoyitos. Entonces, si estás pintando antes de meter las tablitas o estás decorando con servilleta, ten cuidado, mientras esté fresco, mete un pincel para que no se quede el charco de pintura ahí. Y otra recomendación, yo te sugiero que pintes ya con el triángulo. A veces pintan toda la base, ponen stencil y cuando meten este les va a quedar el color de láser quemadito, o sea, la madera quemadita por el láser y no se ve padre. Sale, esa es otra recomendación que les puede servir, que de repente no la pensamos en el momento de hacerlo. Sale, septiembre, octubre, noviembre. Por ejemplo, aquí en noviembre se le rompió la O porque es muy, muy chiquita, muy chiquita. Noviembre y diciembre. Sale, vamos a ocupar, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta? Vamos a ocupar lana de borreo. Sale, o la gloria. ¿Cómo estás? Miren, vamos a ocupar lana de borreo. ¿Qué anda sin geling? ¿Qué anda? Arme y arme muebles para laptops. Vamos a ocupar, ya tenía acá mis pinceles. Miren, este pincel, estos pinceles son para stencil y vienen en paquete. Son tres por noventa y cinco pesos. Voy a ocupar cualquiera de los dos pequeñitos. Este ya lo tengo usadito, entonces voy a ocupar este. Pero cualquiera de esos les sirve, ¿sale? Vamos a empezar con los números. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar nuestra pintura. Ahora, es chico mi pincel, entonces no lo voy a encharcar, no lo voy a mega llenar. Simplemente tomo y aquí en el trapito voy a hacer movimiento circular para descargar la pintura y que no se desparrame de aquí. Si tú usas una base clara, entonces que tu stencil sea oscuro. Si tu base es oscura, que tu stencil sea claro. Entonces, con movimientos circulares, miren. Ay, miren qué bonito se ve. Ya vieron qué bonito se ve y no necesita más. Yo le voy a hacer dos pasaditas, dos pasaditas. Ya sea con movimiento circular. Y si tú ponceas, ponceas es dar golpecitos. Ay, le puse mi dedote. Pero ahorita lo limpio con una toallita. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Bueno, cero. Uno. Ahorita van a ver qué rápido. Dos. No estoy cargando pintura, ¿eh? No, a veces no, siempre es cada número cargar pintura. Después sigue el tres. Yo soy muy idiática de ir en orden, ¿eh? De ir en orden. Hola, ¿cómo están? Salúdenme, condenadotas. ¿Cómo están? Vénganse a sacar el foie conmigo. Esto surgió ayer sacando el foie porque hice coraje. No es cierto, no es cierto. Miren. Pero me encantó. Me encantó. Yo dije, mañana les tengo que enseñar esto, por favor, para que hagan su camioneta, para que hagan su calendario. Cuatro. Aparte, es algo que seca de volada. Miren, ahorita van a ver. Cinco. Y vamos a empezar otra vez para... Bueno, el uno ya. Ya le di dos manos, ¿va? Danos clases de cosas que ya tengas la idea hecha. De la idea ya hecha, ¿cómo? Tengo muchas ideas ya hechas. Pero esta es una chulada. Miren, el dos. El tres. De hecho, la clase de hoy era de otra cosa, pero dije, los calendarios... Yo estoy segura de que hay mucha gente que tiene sus calendarios y ni los ha pintado, ¿eh? ¿Caben? Sí, caben las kitis. La de diez centímetros, creo que hasta la de quince cabe, de la abejita. Pero yo creo que con la de diez centímetros es más que suficiente porque se ve súper tierna. Súper tierna. Miren. Listo el cinco, ¿ok? En lo que se secan los números, vámonos con los meses. Súper fácil. A mí me gusta como hacer un poquito más suave el mes para que se vea diferencia entre el día y el mes. Pero eso se los dejo a su gusto. También podrían hacerlo con esponja. Si tienen ustedes alguna esponjita, pues háganlo con esponja. Para que... Esas esponjas para bebés y todo. No, todavía no voy a terminar, señorita Diana. Vamos muy bien. Todavía nos falta un poquito. Bueno, la explicación mayor ya se las di. Esa sí ya te la perdiste, hija. Vuelvelo a ver. ¿Ok? Marzo. San Pancho. Ay, qué padre. ¿Eso en qué estado es? ¿En qué estado es? López Ada. Buenas tardes. ¿Cómo estás, López Ada? Hola, Ivette Delgadillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dice mi mamá. Hola, hola. Pues, hola, mamá. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo me imagino cómo se emocionan cuando las saludo. Porque yo he visto en vivos y me emociono también. También me emociono. Araceli, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo han estado en general? ¿Bien? Miren. Y de verdad que no se tienen que matar. Esto lo hacen en serie. O sea, me refiero a que pueden hacer muchos de volada. Pero recuerden que pueden hacer un sello. Por decirles un choc, choc, choc. Pero también el chiste de este trabajo es que es algo manual. Y es algo hecho a mano. Uno por uno. ¿Uno por qué? Capital Mundial de las Carnes. Aguas Calientes. Mi familia. Tengo familia de allá. Tengo familia de allá. Qué rico. Qué rico y qué padre. A lo mejor hasta eres mi pariente. De veras tengo familia allá. ¿Sabes quién es mi familia de allá? Los Parada. De Encarnación de Díaz Jalisco. Los Parada. Todos los Parada son mi familia. Hola, buena tarde. Llegando bien. Permiso para entrar a la clase. Pase usted con mega retardo. Pero hoy te voy a dar chance. Te voy a dar chance. Te voy a dar chance. De que no tengas retardo. La verdad. Coni. ¿Qué andas haciendo mi coni hermosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cántale coni. ¿Qué ganas tengo de irme a Mérida a verte? Bueno, a verte a ti y a la playa, ¿verdad? Tus sellos, bien, gracias. La verdad es que no han salido. Mejor cómpralos. De verdad. De verdad, Star Blue. No es algo que se venda así muchísimo por acá. Por mi gente, no. Pues saludos de la ciudad del capturó el sol. Ah, muy bien, Mari. Allá dicen que está bueno el sol, ¿verdad? Estos ya tienen la segunda mano. Vamos a voltearlos. Yo así los junto. Fíjense bien. Este va a tener el 1. Este va a tener el 1. Acuérdense cómo está el número. Acá está. El que tiene el 0 va a tener el 1. ¿Ok? El que tiene el 1 va a tener el 2. Entonces, lo jalamos de acá. ¿Sale? Solo con que alineen las orillas. La parte de abajo es más que suficiente. Estos son los únicos que se van a repetir. ¿Sale? Después el 2 lleva el 9. Está acá. ¿Van bien? Llegando tarde. Llegando tarde. Qué barro. Les doy chance porque el horario, bueno. Y es que no pude empezar hoy temprano porque se llevaron a violeta al doctor. Ya ven que le están revisando su ojito. Creo que me equivoqué entre el 9 y el 6, pero no importa. Lo puedo voltear. Después del 3 va el 8. Pueden reciclar sus cintas también. Acá va el 8. Ahí está. Después sigue el 7. En donde va el 4. Y ya vieron que no se tarda nada haciendo un calendario. Se traba mi internet, dice Mónica. Qué barbaridad con tu internet. El 7 y después el 5 lleva el 6. Y estos pues lávenlos. Déjenlos remojando y lávenlo. Y ahorita les voy a enseñar todas las combinaciones. Gabriela llegando tarde. Bueno, bueno. Y que tenga los días de la semana. No. Por el momento, así es el corte. Es para escritorio. Miren. Empezamos otra vez. Uno. El único que es para pared es el que es intercambiable de 12 meses. Porque ese lleva base para que se pare. O sea, lleva base para el escritorio. Y aparte lleva unas perforaciones para que lo puedas colgar en la pared. Este no. Tendrías que solicitarlo. O sea, que se le hicieran hoyos y todo eso. Y se te cobra nada más el cambio del diseño y ya. Pero ahorita, ahorita que yo te diga. Ay, ¿se va a hacer el cambio? La verdad, no. Vamos a apartarlos aquí. Sale. Para. Miren, quieren que vean la diferencia. Ya vieron. Miren qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Ya nada más vamos a voltearlos. Febrero. Y. Vamos a adaptarlos aquí. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Junio, julio, agosto. ¿Saben cuál es mi mes favorito? A ver quién adivina. ¿Cuál es el mes favorito de la teacher? A ver, a ver. Adivinen, adivinen. Erika Mares. ¿Cuándo vas a venir por tu nombre? Está abandonado. Junio, julio. Después sí que. Agostation. Agosto. Pero esta es de verdad la cosa más sencilla del mundo. septiembre. Seguro. Octubre. No. Bueno. Sí me gusta Navidad. Eh, ángeles. Sí saben. Bueno, no leí. No leí. No leí si alguien más dijo. Pero bueno. Eh. Very nice. Junio. No. ¿En junio qué pasa? Oigan. A ver, díganlo. diciembre no, abro que abres, ah ya saqué una cinta diciembre o abril, mis vidas abril es mi mes favorito favorito, yo cumplo en abril, mis hijos cumplen en abril, nada más el Ariel que se me adelantó nació en marzo, pero 30 de marzo abril, me casé con el ingenio abril, a mí me gusta el abril el sábado vengo por el nombre sí, me da cosa ver allá el carime septiembre no, que por el grito sí María abril, me gusta porque a mí me gusta el calor a mí no me gusta el frío es un mes bonito pues a mí me gusta mucho abril de hecho tengo una muñequita de esas que se ven como de muy realistas y ¿cómo se llama? la muñequita le puse abril ya quiero agregar esto a mi pedido hola lucero ¿cómo estás? pues ahí están también tus stencils esperando hay muchos abandonados ahora pero pues yo ya cumplí ya saqué ya ustedes sabrán cuando vienen a recoger oigan tú cumples el 16 de septiembre que padre tengo varias amigas que son justo el 16 de septiembre yo soy del 16 de abril y me gusta mucho el mes de abril agosto también porque mis papás mi mamá mi papá y Roberto son de agosto y mi mejor amiga es de agosto pero abril una belleza la verdad miren rápido rápido ahora ustedes ven que lo hago rápido pero pero espérenme tantito cargo y descargo o sea lo hago rápido pero no crean que no si no quito el exceso se me va a salir por las orillas del stencil y entonces voy a hacer un cochinero aquí que para que les cuento pero si si al final si procuro agosto septiembre octubre octubre yo soy de agosto también mi hijo es del 17 de abril divino divino que así de rápido hay cual yo les digo algo soy lenta mis vidas lenta para pintar ahorita tengo mucho pedido pintado fíjense raro pero tengo pedidos pintados y pues ni modo decirles que no como está la cosa no todo es trabajo todo es trabajo entonces ya hice portarretato de friends hice llaveros hice las trucks hice el pues si tengo tengo nomos tengo varios pedidillos ah también de las fotos por ahí me mandaron fotos para hacerle sus bastidores nada más que están decidiéndose en el diseño de o sea las letras y todo eso que quieran pero pues hay pedido hay pedido a estos vamos a darles la segunda su papá es del 16 de abril que bonito precioso Ari es de carácter así pregúntenle al Inge cómo le va al Inge le advirtieron mi papá le dijo piénsalo Roberto piénsalo y Roberto dijo yo la amo señor yo me la llevo ah pues órale mi papá le dijo no hay devoluciones hijo y aparte yo ya traía chamaco entonces así es pero a mí abril wow me encanta yo de hecho nací en jueves santo ahora ya ven que semana santa de repente es marzo de repente es abril yo nací en jueves santo según esta belleza ya saben miren si ustedes están pintando por ejemplo ahorita que hace calorcito y se empieza a secar la pintura ustedes se van a dar cuenta que se empieza a secar la pintura cuando al hacer este momento en lugar de pintarles le saca polvito ok entonces ahí yo lo que hago después por ejemplo si voy a hacer cinco calendarios o estoy haciendo varias cosas con stencil lo que hago es que lo enjuago ok aquí les voy a enseñar un poquito aquí está la tina limpia aquí tallo porque tiene unas estrias ahí unas tablitas y lo voy a secar con mi trapito giro 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 este es pequeño por eso lo metí completo si fuera un pincel un poco más grande solamente le quito la pintura de la puntita ¿sale? porque se tardan en secar y no es conveniente que esté muy húmedo mi pincel pero miren ya si le quito todo lo seco y otra vez sigo trabajando con él hago cuenta que vuelvo a cargar la pintura y otra vez si no les va a dejar mucho polvo y la verdad eso no se ve bonito y más si la base es oscura no se ve muy padre ¿va? entonces miren ya limpio y ya sale limpio ya limpio y sale limpio ¿entendieron? perfecto ahora vamos a montarlo sobre mi tablita voy a usar esta como miren vamos a hacer una cosa vamos a usar esta como recargadera así para que ustedes puedan ver y pegamos de una vez la camioneta ¿va? voy a hacer para acá ahora antes de ponerlo ya el calendario hay que sellarlo ¿sale? yo lo que hago es que lo pongo sobre una tablita o algo que tenga yo aquí y voy y sello todo haz de cuenta que pongo todo así como encima de la tabla y después sello toda la pieza o sea sello todas las piezas dejo oriar cinco minutitos y luego las volteo todas y otra empanizada ¿va? porque sí sí tienen que sellar y el calendario pues realmente lo limpian luego luego y no le pasa nada ¿va? porque a veces si ustedes usan mucho su su esténcil se les va como a ir cerrando la letra y se va a deformar se va a hacer feo entonces límpienlos 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 ¿ok? miren así ay dios de mi vida así aquí le cayó una pinturilla ahí metálica ¿ok? hola rincón creativo ¿cómo estás? Alejandra Cortés ¿cómo estás? muy bien qué bueno me da mucho gusto me encanta la idea oigan aquí estamos en febrero ¿sí verdad? febrero veinticuatro entonces ya hagan de cuenta que yo sellé mis tablas ¿verdad? ustedes usen la imaginación ¿con qué sello? vamos a sellar con spray pero ahorita como son muchas tablas no voy a sellar es con este es sellador miren aquí dice laca plástica protectora de la marca de Cora hay muchas marcas yo uso esta hay de gama color hay de hay una americana esa es una joya una joya no sé qué hace pero sella precioso pero deben dejar que seque muy bien si ustedes no dejan que seque y ponen sus tablitas se les van a pegar entonces necesitan dejar secando muy bien ahora ahí viene la prueba de oro la prueba chancanchanchonga ¿ok? ahí les va miren así así bueno ahorita levanto esto si no si no las voy a entretener más ¿para qué quieren? ¿verdad? miren así y aquí tengo mis seis tablitas ¿ok? si ustedes quieren y son muy locas obsesivas como yo aquí el stencil tiene estas rayitas que son las que sujetan los centros de los números o de las letras si ustedes son locas obsesivas como yo van a pintar esas rayitas o los pueden dejar no pasa absolutamente nada ¿ok? entonces tenemos dos tres cuatro cinco ok vamos a hacer la prueba de fuego que me queden todas las combinaciones del mes ¿ok? vamos a buscar el cero acá anda cero 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 pero acá está tengo el primer día del mes cero dos cero tres cero cuatro cero cinco cero seis cero siete cero ocho cero nueve diez tres hay once 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 doce trece así juegan catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veinti nueve veintinueve 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 treinta y treinta y uno no ya si ustedes quieren sesenta y cinco de enero ya no es mi problema pero también les va a salir ah no sesenta y cinco no sale pero ya les sale cualquier combinación ok porque si es importante que hagan las combinaciones así si no no les va a quedar por ahí le pedirá mi papá ha prestado su calendario que tiene les digo como doce años y hay dos días que no tiene porque no hicimos la combinación correcta entonces hoy es veinticuatro de febrero y yo lo que hago es que pongo dos tablitas no importa la combinación así veinticuatro y pongo dos tablitas abajo si ustedes quisieran ponerle detalle a las tablitas podrían flotarlas podrían hacerles un cepillado aquí en la orilla como ustedes quieran yo considero que esta pieza en particular debe de quedar así ok setecientos treinta como estás que emoción verte veinticuatro de febrero ahora vamos a pegar nuestra carcachinga así y donde quedó acá está miren miren que preciosidad la verdad vamos a poner pegamento blanco poquito 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 ay espérenme era la otra tapa es esta tapa de acá le voy a poner un poquito de pegamento blanco aquí otro pegamento blanco aquí y un poquito yo creo que en esta tablita esta tablita no sé si se alcance a ver es una tablita que es la que les detiene esto si miren es la que les detiene esta entonces yo lo que hice fue primero alineé esta figura para ver en dónde iba a caer mari ya te vas si mari ahorita le digo alinjecito miren va así entonces la alineé que quedara aquí muy derechita y ahí pegué mi tablita de verdad no es nada complicado ok entonces la vamos a alinear que quede un poquito salida de aquí un poquito salida de acá presionamos ay se ve precioso de verdad que me encantó aquí lo van a ver en el taller todas las que vengan en la caja la voy a poner entonces supongamos ay que viene abril el mes más bonito para mí para mí para mí luego no empiecen no mis está usted mal miren qué chulada entonces cuando lo paro miren no se cae ni nada por el estilo no pues que ya pasó el cumpleaños de la mis que San Valentín o que hoy es el aniversario de la mis ah pues vamos a ponerle el corazón a la camioneta no pues que ya llegó la primavera y a mí me encantan las flores le vamos a poner las flores ahí esta cosa de repente enfoca de repente no enfoca quién sé qué le pasa bueno luego que ya se llegó y que queremos poner las pumpkins porque ya es el otoño el otoño llegó ay se ve bien tierno si les gusta el calendario ahí les va calendario 60 pesos horizontal o vertical red truck que es esta con todas sus aplicaciones y 6 figuritas intercambiables 70 pesos y la grande 135 no pues que ya llegó abril y ya llegó la pascua pues vamos a ponerle sus huevitos qué hermosidad y por último pues el que les había dicho que ya llegó la navidad el arbolito está increíble Inge mire mire no no inventen ay Inge mira ay este hermoso si ustedes quieren les digo pueden darle otros detalles envejecer un poquito aquí yo la verdad es que creo que que así me gusta que así me gusta de verdad no me tardé nada en la pintada me entretuvo yo les voy a decir algo ayer me me ayudó a despejarme un poco de lo que ya traíamos miren de verdad quedó divino miren les voy a les voy a voltear miren ahí les va ay espérenme espérenme que no puedo cambiar aquí ¿a poco no quedó bello? sí me gustó sí me gustó mis vidas ay espérenme creo que se se descuajeringo aquí listo listo noviembre noviembre es decirle sí me gusta yo estoy dejando porque las voy leyendo ay a mí también me encanta de verdad entonces ya saben cualquier duda colores todo miren les voy a poner así de frente cómo se ve se ve bello hasta para un regalo ahora pues la historia la pregunta del millón en cuánto lo vendo mis pues ustedes vean qué lleva su trabajo cuánto lo quieren vender si lo quieren regal yo por ejemplo se lo regalí se lo regalaría pues a un doctor a la dentista a la maestra de manualidades ¿verdad? Inge Inge no quieren echar chisme por allá ¿no? ok y octubre misi trae sí adiós Mari cuídate sí bueno en octubre sería este que es el de otoño oye Inge tenemos un inconveniente mira yo quiero como que hacerle así no no me voltea la déjenme pasarle esto al Ingecito no la puedo voltear no sé si voltearla desde acá aquí es que se debe de haber acabado la pila ah ok no tampoco es que les quiero voltear pero no puedo en Qualing ahí ah ok hola ¿cómo están mis vidas? me ponen a notas Tere ya acabamos la clase ¿qué horas son estas de llegar? mándame una charola no me siento miren pues espero que les haya gustado ay se ve muy bonita bueno ahorita si van a decir ay ¿qué onda con su con su este ¿cómo se llama? arbolito ahorita va este bueno no ¿verdad? porque todavía estábamos en la en la San Valentín miren de hecho aquí pueden ver que les ayuda esta tablita porque se mueve ¿sale? entonces vean ahí está la cámara aquí está miren qué bonita entonces les repito ¿tienen dudas? mándenme mensaje ay Tere que bar pues sí ya ni modo al que vende el café al que nos hace el café por allá ¿verdad? sí no yo soy que me encanta andar regalando entonces pues esta es la clase espero que les haya gustado si les gustó si me ves más adelante denle me gusta compártanla recuerden que esta clase se descarga y se va al canal de YouTube de hecho debo la clase pasada que di pero se descarga y se va al YouTube y ahí la pueden ver las veces que ustedes quieren ponerle pausa adelantarle retrasarle como ustedes quieran les quiero enseñar unos cortes nuevos también que no he subido al álbum yo creo que lo subo mañana y ya les enseñé por aquí un adelantito de la carcachita de Pascua está de 10 de 15 y de 25 centímetros creo que es de 30 miren ya también la tengo pintada mañana se las voy a enseñar miren qué bonitas esta me faltó subirla al álbum Inge enséñanos tu cajita enséñanos tu cajita Inge no seas envidioso les voy a enseñar algo en lo que el Inge viene miren ya pinté las pompis del conejo ay cállate que no se pasaron miren ya pinté voy a echar poliéster al rato vitral en madera estas son las pompis porque estas van en unos letreritos miren aquí está la maceta lisa y la de vitral para imanes mis vidas para imanes miren esta chulada miren qué hermosa Inge qué bonito hoy sí hoy sí ay miren nada más para que vayan vayan inspirándose en los colorcillos este lo amé esta me encantó por ejemplo por ejemplo les voy a poner la pegan aquí en el calendario ¿ya vieron? oh sí me gusta sí me gusta miren ¿a poco no están chulos? re preciosos diría el Inge miren si no me hago si no me hago miren hoy es día de poliéster Inge ay me encantó no inventes la verdad sí me encantó está padrísima Inge préstame tu cajita ¿cuál es el precio? porque ya eso de estar subiendo ahí sin precio ¿para qué? ¿para qué te cuento? ¿quedará grabado? sí quedará grabado y se va al YouTube así que tú tranquila miren, miren ¿cuánto Inge? nos enseñaré el que hizo de escamas está desaparecido pero damos clase del calendario con sello y pasta va que va yo ando atrasadísima no bueno o sea o sea ¿por qué andas atrasadísima? miren esta cajita que salió y ustedes dicen ¿y eso qué? o sea ¿cómo? ¿sabes qué Inge? se me está ocurriendo algo ahorita ay de veras si me haces uno igual pero grande mueves la mesa Inge así igual pero para que guarde mis esténciles claro o sea sería una pinche cajota como de este tamaño ay ¿cómo que no? qué grosero pues les voy a enseñar cuál es la idea de este oye mis plumones se quedó en la otra José Forroberto ¿dónde están mis plumones? sí se quedó en la otra les voy a enseñar esta cajita organizadora que está de súper moda es para los plumones para el escritorio no estorba nada yo ya la verdad es que aquí me la voy a poner porque miren aquí ustedes meten todos el plumenerío que yo tengo aquí de la lettering ya saben ah muy bien Ingecito miren aquí hay más marcadores para que Doña Violeta tenga sus colores para sus niños que están tomando sus clases en línea y les voy a enseñar miren entonces trae la cinta porque le acaba de pegar el Inge y en la parte de arriba le hicimos algo diferente algo diferente miren para los plumones es correcto es correcto ya ves que sí que nos hagas una parecencia aquí arriba trae una tapita ahí pueden meter grapas ahí pueden meter por ejemplo yo voy a meter les voy a enseñar lo que voy a meter voy a meter aquí las sacapuntas ahí están las sacapuntas y la goma para cuando hago mis trazos miren las sierras ya vieron les gusta a mí me encantó me encantó porque aquí le atiborramos bueno yo es que miren tengo de plumones aquí pero esta cajita se me rompió entonces quiero tenerlos así súper acomodados para sus niños no está estorbosa de verdad no está nada nada estorbosa nada que nada ¿cuánto mide esto Ingecito? 25 de alto 25 de alto 8 por 10 de profundo ok miren que chulada ¿cuántas va a querer mi nuera? 3 de estas 3 le cortamos goma sacapuntas el precio les va a encantar ¿cuánto cuesta Ingecito? a ver quien le atine se lleva una ¿cuánto creen que cuesta? a la una ¿cuánto creen que cuesta? a las dos me estoy esperando por el delay me estoy esperando por el delay a la de ya casi ya casi ya sé 75 cerca la bala cerca la bala pero no 100 no que me haces señas 200 Maribel no por 200 te llevas muchas cerca la bala cerca la bala no Lunita pues a usted ¿qué le pasa? ni con descuento de distribución ay Ariel ¿qué se le ofrece? 100 no pero me da gusto saber que pagarían tanto no mis vidas está súper barata Berosh Estrada no Magdalena Robles dice 45 no no nadie nadie le atinó nadie nadie igual y después si veo que alguien contestó pero no no veo que alguien haya contestado mis vidas estén 80 pesos 80 pesos 80 de láser divina hermosa Yurim Yurim cerca la bala te leí ya que la había dicho ok pero todas las que pusieron 200 yo espero que me depositen 200 300 no hay ningún problema yo les mando sus cajitas está muy linda como estos organizadores van a salir más esta semana yo creo que de aquí al sábado van a salir más yo creo que estos que estarán a partir de mañana en la tarde ¿verdad? ¿no? ay es que no hay madera ay cállate la boca mañana en la tarde ya tenemos ¿y cómo le vamos a poner? ¿organizador de plumones? o sea ¿no hay otro nombre más creativo? ¿organizador porta plumones? porta plumones me gusta porta plumones me gusta Tania Álvarez 55 yo puse 80 mis pero no me apareciste de verdad que no me aparecieron me apareció Yurim ya después ¿sale? ahí las leo igual sí que nos hago uno para los esténciles que yo les voy a decir ya les voy a enseñar en dónde voy a guardar mis esténciles porque yo los tengo hechos un relajo ya les enseñaré y les repito van a salir más cajas organizadoras como esa divinas la del laptop les ha gustado mucho es muy práctica muy muy práctica y hay otra cosa que les quería yo decir ¿qué me falta Ingecito? algo que les iba yo a decir ay no ya se los enseño mañana voy a pintar unas letras que quiero que me den ideas que quiero que me den ideas pero espero que les haya gustado ¿sale? ¿qué dice? ¿quién? contestó bien Adriana Barrios 80 Jay le atiné pues yo de aquí que las voy leyendo pues no no mi vida ya saben ya saben pero yo las vuelvo a leer al rato a ver quién aventó el precio primero pero estuvieron cerca la bala cerca la bala ¿va que va? sí dice para los esténciles yo los voy a poner en el mueble para scrap entonces les va a gustar nada más que en lugar de usar el mueble para scrap va acostado con los papeles acostados yo lo voy a usar parado y van a ir como las carpetitas así no sé si me explique ¿va? al ratito te lo echas completo y espero que les haya gustado es la más cercana primera casi casi al rato las leo y ya vemos los tiempos ya cuando las lea ya veo el delay no se preocupen yo le atiné pero ya había dicho yo el precio dice después no sé cuánto he visto media clase bueno te echas toda la clase hagan sus calendarios espero sus whatsapps me gustó muchísimo la clase me gustó muchísimo el resultado les mando muchos besos todas las que dicen que yo le atiné yo vuelvo a ver el video y vemos quién lo escribió antes de que yo dijera el precio ¿ok? porque recuerden que tengo un delay y la que se lo haya ganado pues se lleva a su cajita ¿va? les mando un beso las quiero mucho gracias por compartir gracias por verme Dios las bendice les mando muchos 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 cuatros bye 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 bye